Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con más Monster Hunter World Ya lo sabéis, estamos yendo a hacer las misiones que nos desbloquean el enfrentamiento tocho contra el Végimo El nuevo monstruo que ha aparecido en Monster Hunter World Y estamos aquí con Legendary Hunter, con Nye y con Lightning Así que sin más dilación, vamos a darle a listo para empezar Y ahora cuando estén listos nuestros compañeros iremos a enfrentarnos a la siguiente misión Llamada la Bestia Legendaria, que es una misión de 9 estrellas Así que cuando Legendary Lightning estén listos, le daremos e iremos a tope a por ello Ahí lo veis, con una habilidad que se desbloquea por vencer al Végimo Ya que Lightning obviamente ya lo ha vencido Y lo dicho, allá vamos, 4 en cacería ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Empezamos con lo bueno, ya sabéis Una grieta temporal de estas chulas Ahí va a caer el vejimo, pero vamos, me juego lo que quieras Como si lo hubiera visto en el trailer, ¿eh? Vale, eh, cuestión No nos deja comer, ¿vale? Por eso lo de la poción antigua Meterosla nada más llegar abajo, porque si no Vamos con la vida estándar Yo voy a 50-50 Bueno, yo lo digo Yo al menos que no he comido fuera Se me ha ido la pinza Pues menos mal que he comido fuera Yo había comido, pero como me he ido a la forja Ya no lo sé Madre mía, es que impone, ¿eh? Como dices, un zumbaya trapecios ¡Begimo! ¡Qué mono ves! Vale, los ataques de embestida Son bastante impredecibles Y rápidos Así que normalmente Esquivarlos hacia la izquierda, ¿vale? Tiene menos cuerpo Lecho de los ancianos La bestia legendaria Aquí estamos ¡Qué guapada de bicho! Utilizamos las trampas de roca de arriba, ¿vale? Ahí tenéis los casteos, ¿vale? Los casteos vienen indicados a la derecha Si os dais cuenta En la UHD Guau, qué guapo Es que hasta... Guau, ah, ah Vale, eso es lo que decías de la embestida La embestida, pero lo que estoy viendo Es a la izquierda, ¿no? Como ya has dicho Tiene menos cuerpo, al menos, sí Vale, acabamos de cargar una trampa que no... Ese es el casteo del meteoro ¿Estáis viendo? Vale Vale, el casteo de viento dura... O sea, tarda más, ¿vale? Es el que se puede interrumpir Equipos va a flash Y vamos viéndolo ¡Qué épico que es esto! ¡Oh, yeah! ¡Hala! Se ha cargado la trampa No, no, me he tirado yo No, no, me he cargado él No todas son trampas A mí me hay como... Cosas para que el hijo de la ronda Que tenga el sol Vamos allá Vale, ahí ves el... El lanzar el... El charvis, ¿vale? Es el... El casteo del charvis es el de viento Madre mía Te ha hecho monstruaco, chaval Voy a poner el proteccionador de salud en medio, ¿vale? Vale El que lo vaya necesitando se acerca No os juntéis demasiado Por el casteo, ¿no? Sí Arco, mantén media distancia Nay Te va a focusear Va a por ti todo el rato Mi consejo es que sprintes Como un desgraciado Ahí va Me lo comí yo Meteoro Nay, va a por ti todo el rato O sea Espérate todos los ataques para ti La cola rompible Los perros son rompibles Vale Perfora a dragones Voy a instalarme ahora a perforarle Ahí estamos Vale, vale, vale Aquí el arco puede ser bueno Sí, es muy bueno, de hecho Puntos débiles Las manos Dale a las manos Vale, creo que se le ha pasado El focus a Nail Vale, ya nos puede Descurrar a cualquiera No, no, sigue conmigo Ya, pero Ya no tan fuerte Vale Eso es un Eso es un cometa, ¿vale? Estos son los cometas Detrás de los que os tenéis que refugiar Cuando lance el El meteoro gordo Vale Estáos atentos a lo que os dije La barra de O sea, el minimapa Lo tenéis en rojo Porque se está viendo Se está focuseando Nos está atacando Vale, está agresivo Esta es la hostia Que es un bloqueable Polvo Polvo de vida Y ahora está aquí en el aire, ¿no? Que es posible que se le puede interrumpir Sí Sí Y de hecho es lo que os he dicho antes Si os dais cuenta Alguien tenía una especie De remolino encima ¿Vale? Antes de que lo acabe de castear Piraos de la zona de combate Porque si no el remolino Lo tenemos ahí todos O sea, alejaos del combate Lo dejáis por ahí En una esquina Si podéis Ya os he dicho Que el hitbox se engaña Un poquito En ahí De Permeteros No, me lo tomo No No Lo esquiva en el último momento Me encantan los golpes que le doy El chaco Y el chaco Peatomontrengo De ahí Madre mía Charbiddy Ahí lo pone A ver si no está preparando el charbiddy Vale El charbiddy Vale Está preparando el clip de meteoro Todos detrás Todos detrás De una De una Perola de estas Todos detrás de las perolas Madre mía Madre mía Bueno, hay que ponerse detrás De los cachos de meteoro Va a hacer algo muy intenso Porque he visto A ver Vale, si os coge Es insta kill Vale Vale, o sea Si esto le toca Mueres ¿Ya está? No sé Si No sé si os dais cuenta De que mientras Está casteando El eclipse de meteoro No se pueden utilizar Nada Ni siquiera pociones Ni siquiera puedes afilar Yo voy a poner un afilar Ahí detrás Vale, vale Pues nada, chicos Creo que lo podemos decir ya Lo podemos decir en alto Pero hemos completado En este caso La siguiente misión Y lo próximo ya es Ahora hemos visto Lo que sería la demo ¿Vale? El enfrentamiento previo Contra el Végimo Miedo me da Me parece un bicho Digno de enfrentarnos a él Y la verdad que creo que ahora Todo lo que viene ya Es bastante bastante tocho Así que lo dicho Parece que esto pinta Pedazo enemigo Pedazo monstrenco Vamos a ver ahora Que nos dicen cuando volvamos Como consejo No iríamos en tres katanas ¿Eh? Yo utilizaría alguna lanza O al menos espadón Yo lanza Es que no tengo Yo puedo ir a A Vizsword Pero Tampoco tengo Gemas de guardia Entonces me va a tirar A tomar por culo Además de Tampoco poder bloquear El Subterráneo de fuego Hueso de Végimo Y crin de Végimo Y joya basura Las crines necesito yo Para acabar la armadura Joya resistencia Draco 1 Not bad Lo dicho Cuatro minutitos de misión Hay los puntitos de investigación El RC Que como siempre se me buguea Y el primer nivel de investigación Del Végimo ¿Vale? Que ya está en uno de cuatro Pero bueno Añadí a nueva secuencia Que ha sido la intro brutal Que hemos visto Y nada Ahí chupando cámara ¿No? Con el experto en herramientas Y demás Madre mía Pues nada ¿Qué queréis que os diga? De verdad Me ha gustado bastante Esta misión Ha estado muy guay Y más con estos cracks Aquí acompañándome Así que Vamos a ver ahora Un poquito Pues lo dicho Antes de la despedida Quiero ver un segundo A ver si nos dicen Algo más Para la siguiente misión O directamente Ya nos la desbloquean Y ya podemos lanzarnos A por el Végimo Con todo lo que tenemos ¿Vale? Así que Vamos a ver Porque esto pinta Pinta genial Vamos a ver Cómo lo hacemos Música épica La encargada Nos dice que Pues tenemos que hablar Con ella ¿No? Así que vamos a hablar Vale Se alegra de que hayamos vuelto El monstruo de Orcea Era terrorífico Vale 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 pues vamos a preguntarle A nuestro querido Moguri Para empezar a preparar Lo que sería la parte final ¿No? De este enfrentamiento El enfrentamiento Contra el Végimo Lo que digo Un monstruo Yo creo que muy conocido Por la saga de Final Fantasy Y bueno Vamos a ver en este caso Qué es lo que ha pasado Tiene que ser el monstruo de Orcea Era un Végimo Vale Hay que encontrarlo Antes de que se recupere La próxima vez No será tan fácil Diciendo que va a ser complicado Y que estará herido Vale O sea Va a venir más a saco ¿No? Vale Ya le va a decir Todo lo que sabe Dejad que os enseñe un gesto Que os puede venir bien O sea Nos va a dar un gesto Pues parece que nos va a dar un gesto Por lo visto El Moguri Vamos a ver Qué es esto Es en concreto Y lo dicho Aquí lo tenemos El nuevo gesto Añadido Salto de Final Fantasy XIV Ahí lo tenemos conseguido Desbloqueado Muy bien Nueva recompensa De las buenas Y el aviso De misión especial Que es el contraataque A la bestia Así que lo dicho Espero que os haya gustado Este vídeo De aquí a agradecer A mis compañeros Por esta gran aventura Y lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Con el enfrentamiento final Contra el Végimo Hemos vencido al Kulu Con el Cristal Hemos enfrentado al Végimo Por primera vez Y ahora se nos queda Una cosa que es derrotarlo Así que en el próximo vídeo Iremos a tope A por él Espero que os haya gustado Podéis apagar el botón de like En comentarios Espero vuestros comentarios Y lo dicho Si aún no estáis suscritos Podéis suscribiros Y activar la campanita De notificaciones Para estar al tanto De todos los vídeos Del canal Soy José Guerrero Es un placer estar aquí Con todos vosotros Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!